Música Mira destapado a Jimmy Benavides Otra vez insiste, va entregando para Arcos Arcos hacia adelante, que buena jugada Aquí el balón al marco Gol De Leones, Leones Rugen los Leones Gol Pita, caía Francisco Tomar Ojo a la salida desde la derecha, viene para el segundo Golazo Gol Además que el tema de la altura les pesa Y están desmotivados Aquí está el tercero, el tercero, el tercero Gol Fan, medicina para toda su familia Es el patrocinador oficial de Leones Viene aquí el cuarto, la pelota al marco Otra vez Arcos Gol Gol De Leones, Leones Rugen los Leones Microfútbol Cobra Lozano Golpeó en la cara a un pelado Le entró con violencia ese balón, obviamente Y lo dejó Grogui, claro Iba con velocidad esa pelota No, ese balón pega fuerte Además, no solo le pega Ojo que sale Vivárez Buena pelota la de Vivárez Perdía Desde el fondo puede sacar aquí el remate Bola puerta Gol Gol Habrá Desempate con cinco minutos adicionales Ojo que viene El remate a puerta para gol 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 De Leones Esas son las que no hay que perder La bola ahora desde la izquierda Atención viene para el descuento Bola adentro Gol Gol La gente del conjunto real Lopita Y finalmente la anotación Ojo al remate Bien a puerta Gol Gol 5-21 por jugarse Dos goles únicamente de diferencia Viene aquí Está el sexto Aquí está Aquí está Aquí está Aquí está Arcos Gol La juega de nuevo Sobre la izquierda Bien Murillo Destapado Tiene que estar el de Murillo 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 La pelota al fondo Gol Murillo